Hola, hoy vamos a hablar del concepto económico de escasez y de la toma de decisiones. Esto forma parte del tema 1 de microeconomía, que sería el modo de pensar en economía. Bueno, pues para empezar, cuando vamos a tomar una decisión, en nuestra vida nos enfrentamos a la escasez. Es decir, en economía se suele decir que los recursos disponibles son limitados. Esto quiere decir que, precisamente, esos recursos disponibles son escasos, mientras que las necesidades humanas son ilimitadas. Tenemos múltiples necesidades y queremos atender a todas ellas. Además, no todas las alternativas van a ser asequibles. Es decir, no nos podemos permitir todo lo que queremos, lo que provoca que nos vayamos a enfrentar a un problema de escasez en relación a dichos recursos. Bueno, ¿y con qué recursos disponibles podemos contar? Pues el primero puede ser, precisamente, el dinero. Que no contemos con el dinero suficiente para poder comprar todo lo que necesitamos o todo lo que queremos. Imaginemos que tengo que tomar la decisión de comprarme una casa. Y me gusta una casa preciosa que hay en un barrio que me encanta. Pero, claro, ese barrio le gusta a todo el mundo. Y la casa es preciosa. Así que el precio es muy alto. Y no me la voy a poder permitir en mi caso. Bueno, pues tendré que tomar la decisión de comprarme otra casa más pequeña o buscar en un barrio que esté menos cotizado. Pero incluso si nos tocase la lotería y finalmente pudiéramos comprar la casa de nuestros sueños, existen otros recursos limitados que pueden afectar a nuestras decisiones. ¿Cuáles son? Bueno, pues uno de ellos, que no se puede comprar, es el tiempo. Imaginemos que este año hemos comenzado la universidad. Por lo que tenemos que acudir a clases y estudiar. Pero también nos gustaría aprender inglés, ir al gimnasio, pasar tiempo con nuestros amigos y viajar. En este caso, aunque tengamos dinero suficiente para pagar todas estas actividades, tendremos que decidir en qué vamos a emplear nuestro tiempo. Si tendremos tiempo de ir al gimnasio, pero no podremos aprender inglés. Si podremos salir con nuestros amigos, pero no podremos ir al gimnasio, etc. Otro de los recursos limitados que se suelen estudiar en economía son las materias primas. Imaginemos que nos encontramos en una situación de pandemia, debido al coronavirus. Llega la Navidad y lógicamente he pensado en reunirme con mis familiares, pero claro, mi abuela está muy delicada de salud y me da miedo pegarle el coronavirus y saber que lo tengo. Así que he pensado hacerme un test de antígenos antes de ir a verla. Pero entonces voy a la farmacia y resulta que no quedan test de antígenos. En este caso, vemos que los test de antígenos se han vuelto un recurso limitado ante mi necesidad. Hay escasez y es realmente difícil conseguir uno. Lo que ocurre es que algunas personas van a cruzar la frontera para comprar en el país de al lado, otros se plantean pagar más dinero por los test y realizarlos en una clínica, y todo esto provoca que cambiemos nuestra decisión y finalmente, pues quizá no vayamos a ver a nuestra abuela esta Navidad. Por lo tanto, finalmente, esta escasez ha provocado un cambio en nuestra toma de decisiones. Bueno, y en general, ¿cómo vamos a afrontar la escasez? Pues lo que vamos a hacer es intentar elegir la mejor alternativa posible. Es decir, queremos elegir óptimamente bajo restricciones de tiempo, de dinero, de materias primas, de lo que sea. Y se van a presentar dos elementos clave en el problema económico, que serían, por un lado, la escasez, y por otro, nuestra elección, que pretendemos que sea óptima. Bueno, pues dada esa escasez, intentaremos maximizar la utilidad, la felicidad que nos reporta la decisión, los beneficios que tenemos tras nuestra decisión, o bien el excedente que nos reporta esa decisión que hemos tomado. O también podríamos hacer justo lo contrario e intentar minimizar el malestar, o lo que se denomina la desutilidad, la infelicidad, minimizar las pérdidas, etc. Bueno, pues para finalizar este vídeo, os voy a dejar una tarea pendiente. Pensad en una decisión que hayáis tomado en este último año. Y una vez que hayáis pensado en esa decisión, debéis identificar cuál era el recurso escaso que formaba parte de vuestra decisión. Y además, debéis también identificar cuál era esa necesidad concreta que teníais. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!